Solo con una taza de esta bebida te ayudará a restaurar la vista y decir adiós con la degeneración macular. El deterioro de la vista y la degeneración macular son los trastornos oculares populares de ojos. Son una amenaza grave para la vista y pueden causar medida perdonamente de la vista. Por suerte para ti, tenemos muchas opciones naturales para retrasar la progresión de esta enfermedad. Y hoy te presentaremos un remedio casero para ayudarte a mejorar la vista, así como prevenir y retrasar la progresión de la degeneración macular, evitar que tu enfermedad empeore. Si sigues este consejo, tendrás una mejor visión y una mejor salud ocular. En primer lugar, necesitarás una media de pomelo pelado. Esta es una gran de citricos que ayuda contra la inflamación y los radicales libres. También contiene muy buenos niveles de vitaminas. Separa las gajos de pomelo. A continuación, retira las membranas y semillas de estas gajos. Las membranas y las semillas añaden un sabor amargo a la fruta. Sin embargo, si prefieres este sabor amargo, esta eliminación no es necesaria. Después de esto, cortar las gajos por la mitad y agregalas a una licuadora. El pomelo contiene vitamina C, que es clave para la salud ocular. Puede compartir el desarrollo de cataratas. Y en combinación con otras vitaminas y nutrientes, prevenir la degeneración macular relacionada con la edad. A continuación, necesita dos zanahorías orgánicas. Cortar la parte superior de la cabeza de la zanahoria, donde estaba unida a la planta. Y luego velarla con un velador. Las zanahorías son buenas fuentes de luteína y beta-caroteno, que son antioxidantes que benefician la salud ocular y protegen contra enfermedades oculares degenerativas relacionadas con la edad, como la degeneración macular. El cuerpo convierte en beta-caroteno, en vitamina A, un nutriente que te ayuda a ver en la oscuridad. Luego corta las zanahorías en porciones manejables. De esta manera estás evitando que tu licuadora se arañe. Puedes cortarlas en trozos de una o dos pulgadas. Después de todo, agrega los trozos de zanahorías en la licuadora. El ingrediente final, necesitarás un pepino orgánico. Pelarlo con un pelador. Los pepinos contienen todos los nutrientes esenciales que se necesitan para mantener tus ojos sanos y felices. Desde vitaminas como ripoflavina, diamina y B6, hasta minerales como cancio y magnesio. El pepino lo contiene todo. Una deficiencia de estos nutrientes podría conducir al aumento de problemas como espasmos oculares, visión porosa y otros problemas similares. Ahora, corta los pepinos en trozos pequeños y ponlos en la licuadora. Puedes agregar un poco de agua para una mezcla más fácil. Ahora, enciende la licuadora y mezcla todos los ingredientes a alta velocidad hasta obtener una mezcla de burré. Puedes verter la mezcla en un recipiente y almacenarla en la nevera. Sin embargo, es mejor consumir este batido cuando está fresco, con el estómago vacío o entre dos comidas. Porque si lo comes fresco, tu cuerpo absorberá nutrientes y vitaminas más rápido. Si lo consumes con el estómago lleno, disminuirá la absorción de estos valiosos nutrientes. Toma esto tres veces a la semana por la mañana y verás un gran cambio de tu vista. Si te gusta este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal. ¡Hasta la vista!